Hola amigos, soy Jonathan, algo parecido con Boyfriend de Corruption Mod, pero es pura coincidencia. Estoy aquí cumpliendo mi trabajo de esparcir buenas vibras, oh yeah! Ah, y también esta pendeja condón llamada Gabriela, algo parecido con Girlfriend de Corruption Mod, pero es pura coincidencia. Oh yeah! No, speak in English, cause I forgot that I can't talk it! Hey Torah, whatever battle, or I will kill you! Ito, 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 ito. So anyway, let's keep in touch with the hand, I don't know now, but I can't talk it with them, I don't know. Eso no es para nada resultante Calciza todo lo que cantaste Eso no redundante Para nada resaltante Don't you think I'm only here for Razzle for a battle That's what I wanted And I don't even think You can't say go into the sun To my eyes Oh no To me, you're afraid I can't believe I can't believe No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No te rompiste For a Complete ¿Y tú creaste? ¿Qué es que hay? ¿Y tú creaste? ¿Qué es que hay? ¿Qué es que sin soñarte? En español Dices, te salve Ahora te haces caer Es que si te vas Ya no sé qué hacer Ven y máncame Rezalizame Tanto yo no Me te desayunas No sé qué hacer Mori a la delivar Ven y máncame Totalizame Don't try to play with me later Sé que estás intentando presumirlo Pero yo solo no querías saber ¿Dónde estaba en McDonald's? Oh, tú tan solo tenías que decirlo Es por allá doblando a la izquierda Quizás te encuentres una opción cerca